...dicho que recibimos un salario que es mentira todo lo que han reproducido los medios de comunicación y queremos que eso quede bien en claro al tiempo que también denunciamos la contratación de guardavidas en negro en las playas de Tres Arroyos. Municipio deja que los balnearios privados contraten guardavidas sin ART, sin aporte...